Hola a todos queridos suscriptores, ¿cómo estáis? Soy Paginoff, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo algunos duelos de PvP con esta grandiosa arma de aquí, que es el Crucifijo del Rey Loco, ya que ganó en las votaciones de Twitter enfrentándose a Gramacheta de Yorm. Y nada, si queréis poder votar por la siguiente arma, pues os metéis en mi Twitter y ahí pues os diré que dos opciones me estoy planteando para el siguiente vídeo, ¿no? Vamos a ver un poco el arma, cómo llevo la build, es una arma que escala en fuerza y fe, así que la llevo con la build de fuerza y fe, básicamente. Estos son un poco los anillos que llevo, pues el equipo que llevo, un poco esto, el cestus lo llevo gordo. Y básicamente eso es todo, ¿no? Es una arma que hace daño, tiene daño oscuro y físico, con lo que va muy bien pues meterle la resina oscura, porque así pues, como ya hacéis doble daño físico y oscuro, pues no os tenéis que enfrentar a resistencias adicionales. Vamos a intentar hacer algunos duelos y a ver qué tal nos va. Esto es otra cosa, tío, esto es otra cosa. Esta arma es muy buena, es una arma que es muy buena, es tremendamente buena. Tiene aparte los R2, es una alabarda, que tiene los R2 del gran garrote. Vamos a hacer unos duelos y a ver qué tal nos sale esto. Vale, ya empezamos. Pues tiene los R2 del gran garrote, que son unos R2 que me encantan. Me da la sensación de que rotan un poco menos. El gran garrote me da la sensación de que es un poco mejor. Quizás es sensación mía, no lo sé. Pero me cuesta más coger a la gente con estos R2 que con los del gran garrote. Vamos a bufarnos antes de olvidarnos para subirnos el daño ahí de manera interesante. Es muy buena, tíos, es muy buena. Y os iré explicando por qué. El salto que tiene, por cierto, es el de... tiene el salto de... de las... no me acuerdo. De las grandes mazas también y tal, ¿no? ¡Uy! Bien jugado. Pues... el R1... el weapon art es esto. Primero hacéis esto con el L2 y luego con el R2 hacéis esto. ¿Vale? O sea, hacéis esto y luego esto. Entonces, cuando hacéis esto, puede pasar una de tres cosas. La primera, que de repente os dé un poise que flipas. Que os dé perseverancia durante un buen rato. Durante unos buenos 10 segundos os da perseverancia. O sea, bastante perseverancia durante un buen rato. La otra que puede ocurrir es que salga una onda expansiva, que la habéis visto ahí, que pues golpea con un alcance bastante bueno, mete un sopapo bastante bueno y noquea a la gente, ¿no? Y la tercera que puede ocurrir es la esfera negra. A ver si nos salen aquí. Vale, esto es la perseverancia, creo. ¿Os fijáis que mi cuerpo está amarillo? Está como brillando. Esto es porque tengo aún la perseverancia. Fijaos cuánto dura. Ahora se me acaba de ir. Esta es la bola negra. Bueno, lo voy a seguir explicando luego. La cosa es que este Weapon Art hace True Combo con el R1, ¿vale? Es decir, podéis hacer R1 y luego Weapon Art. La primera parte del Weapon Art lo escogeréis. La segunda, seguramente no, a menos de que os salga la onda expansiva. ¿Os saldrá la onda expansiva? Sí. Pero si no os sale la onda expansiva, os saldrá o la bola esa, que no está mal, o os saldrá... Mierda, me he olvidado buffarme. Os saldrá el... Me has la onda expansiva, que me he cole metido. Vamos a cargarle un R2, ya que presiona tanto. Es que... Es que hasta sin la resina, ¿eh? Meto unas hostias que flipas. Esta la barda es muy heavy. Vamos a ver qué nos sale ahora. Vale, esto es la onda expansiva. ¿Veis que ahora no brillo? Y que ha salido una onda expansiva muy heavy. Esto es la onda expansiva, ¿vale? O sea, eso. Tiene las tres opciones. Entonces, ¿qué pasa? Tú les puedes hacer... Bueno, vamos a ponernos en cola primero ahora cuando pueda. Y os lo explico. Anillo del salvaje Soric, más conocido como el asesino de caballeros. Bueno, ya está. Intentaba hacer un poco de tiempo para no estar ahí esperando una pantalla con letras. Vamos a ver. Pues el R1 hace combo a esto. ¿Vale? Y luego podéis hacer esto. Esto no hace combo. Pero, ¿qué pasa? Tenéis tres progresividades cuando hagáis esto. Uno. Ahora, gracias a esto, tengo un poise de 10 segundos. ¿Vale? Tengo poise con lo que ahora podéis la atacar a saco. ¿Vale? Tengo hiperarmadura a saco. Con lo que podéis la atacar a saco. ¿Vale? Si no, nos puede salir la onda expansiva. Que con la onda expansiva sí que cogeremos al enemigo. Con lo que es muy útil. Y si no, nos sale la bola negra. Pues bueno, nos podemos intentar lanzar encima suya. A ver si le cogemos. Sea como sea, pues es un poco el combo que tenéis que hacer, ¿no? Luego, otra cosa. Este weapon art, tío. Esto de aquí tiene una hiperarmadura que flipas. Pero que flipas, ¿eh? Tiene las hiperarmaduras más heavys que he visto nunca. Con lo que bitearle a la gente es súper útil. Y esto sí que hace combo a esto. Si no les habéis cogido antes con el R1. Creo que me he explicado, ¿no? ¡No, Dios mío! Bueno. A ver si encontramos a alguien. Ok, vamos a hacer otro duelo. Por fin, hemos encontrado a alguien. Vamos a ver. Esta arma es una gozada, ¿eh, tíos? Es que me da igual con que me venga el enemigo, ¿sabes? O sea... Hoy sí que no me voy a quejar, tío. Con otras armas me puedo quejar. Pero con esta... No me voy a quejar ni... 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 Ni nunca. Vamos a hacer un R2. ¡Uf! Está muy frito eso. No sé si le puedo hacer... Creo que no. Mira, lo hemos cogido con onda expansiva. Muerto. Ah, y aparte es que me ha puesto la bola esta... La bola negra. Quiero decir, creo que todos los ataques... Tienen una cierta onda expansiva. Hay algunos que tienen una onda expansiva muy bestia. Y hay otros que tienen una onda expansiva pequeño. Con lo que creo que siempre te sale una onda expansiva. Con lo que... Es que es muy buena esta arma, tíos. Es muy buena. Bueno, me he explicado. Se me entiende, ¿no? Más o menos. Creo que nunca había dicho onda expansiva tantas veces en un vídeo. Onda expansiva, onda expansiva, onda expansiva, onda expansiva. ¿Qué haces, bitch? No me dispares. ¡Guarrilla! Tres golpes me bastan, tíos. Tres golpes me bastan. Mira, un pedo. Ala, vaya yufa. Me he quedado ahí bien fino. Joder, otra vez el mismo, tío. Madre mía. Bueno. A ver si se ha aprendido un poco... Qué tiene que hacer y qué no. Me he intentado quitar el buffo y no he podido. Se va a haber equivocado de resina, supongo. Oh, tengo poise infinito ahora. Bien jugado. Vamos a cambiar de arena si encontramos otro tío. Es que madre mía es una bestialidad esto, tíos. Ahora sí. Hoy sí que no me quejo. Hoy sí que no me voy a quejar nada. Ok, vamos a por otro duelo. Ya hemos jugado contra este tío antes, ¿no? Es que es por la mañana, son las diez y media. Y yo creo que a estas horas hay poca gente jugando. Madre de Dios. Tres golpes me bastan para acabar con la peña, ¿sabes? Pega más que los ultra espadones esta. Esta la barda, tíos. Pega más que un ultra espadón. Bueno, chicos. Si os gusta lo que veis, os invito a darle un buen like al vídeo. Que supongo que ya lo sabréis muchos, pero... Los likes... Contra más likes tengan un vídeo, más le llega a la gente, ¿no? Según los algoritmos de YouTube. Contra más likes tengas en un vídeo. ¿Habéis visto ahí el mega poise infinito que he tenido? Gracias a eso ya me ha podido pegar, que no me ha sacado del poise. Es que aún me dura, ¿eh? Es que dura unos segundos. Es muy heavy. Pues si os está gustando el vídeo, os invito a darle a like. Y aquí gracias a los likes, contra más likes tenga mi vídeo, a más gente le llegará. Y por lo tanto, pues, a más... Más podré crecer, ¿no? Con lo cual, pues, os invito a darle un buen like para que pueda crecer lo más posible con vuestra ayuda. Si os gusta el contenido, por supuesto. Vamos a por más duelos. Vale. Vamos a por más duelos después de este patrocinio. Y qué decir. Ojalá hubiese... Ojalá hubiese un modo Ranked. ¿Sería tan guapo? Me pondría muy nervioso a veces. Bueno, ahí sí que jugaría con armas chetas. Ahí sí lo jugaría con armas chetas. ¡Oh, Dios mío! Y rompe la estamina que flipa, ¿sabes? Esta cosa. Vamos a hacer un buen R2. Vale. Bien jugado. Como veis, aparte, los rodales R1, tanto a una mano como a dos manos, no están mal. A mucha gente la sorprendéis. Y tiene una hiperarmadura bastante decente, con lo que a mucha gente la sorprendéis, ¿eh? La verdad es que no está nada mal. Pues sí, tío. Es como molaría que hubiese un modo de Ranked en Dark Souls. La verdad es que le daría como... No sé, tío. Molaría, molaría. Habría entonces un verdadero sentimiento competitivo. Vale. Vamos a por otro duelo. Estoy en una arena distinta, ¿eh? Me he puesto en el aleatorio. Hay una pequeña cosa que me preocupa de cuando pase un poco más de tiempo y aún haya menos gente en el juego. Que es que el tema de que haya cuatro arenas distintas. Porque esto... A ver si lo sabéis vosotros. Creo que la arena aleatoria solo te empareja con gente que también se ha puesto en la arena aleatoria. Madre mía. O sea, no te empareja. Y luego después hacer el R2 este que coge muy bien a la gente al rodar. Uy, Dios mío. Uh, es un ninja style este hombre, ¿eh? Ojito, ¿eh? Uh, lo hemos cogido con un buen rodar de R2. Ok, venga, vamos a por otro duelo. He saltado un combate, así que no sé... Oh, mira, un gemelo. No sé exactamente qué estaba diciendo. Porque he saltado un combate porque había un tío que estaba huyendo de mito del rato en la arena. No quería luchar, solo huía. Entonces... No sé qué está diciendo exactamente, pero voy a concentrarme porque esta arma me da miedo. Buen intento. Vamos. Casi le damos ahí. ¿Veis lo que os digo de la hiperarmadura que tiene? Uh, bien jugado. Tiene una hiperarmadura muy heavy este weapon art. Tiene una hiperarmadura muy heavy este weapon art. Pues no sé si lo he dicho ya o no, pero lo que quería decir, creo que lo he dicho en el combate que he saltado. Lo que quería decir es que, de que me da miedo el hecho de que haya cuatro arenas. Porque creo que la arena aleatorio no te junta con todas las otras arenas, sino que solo te junta con gente en aleatorio. Entonces cuando vaya quedando menos gente... ¿Veis la hiperarmadura? Qué locura, tíos. Y un R2 para cazar, le va al rodar. Uh, uh. Bien jugado. Es que más meto unos sopapos que flipas. Pues, eh, cuando quede menos gente y haya cuatro arenas distintas, me preocupa un poco el hecho de encontrar a gente. Pero bueno, ya es algo que nos preocuparemos en su momento. Pues creo que las... A ver si alguien de vosotros lo sabe, pero creo que la arena aleatorio solo te junta con gente en aleatorio, ¿no? Diría yo. Porque cuando me pongo en la arena con aleatorio, eh, digamos que me encuentro menos gente que cuando me pongo en ciertas arenas, como el horno de la primera llama o plaza circular, con lo que creo, que no te junta con las otras arenas. Simplemente te junta con la gente de aleatorio. Vamos a por más duelos. Ok, vamos a por otro duelo. Pues no sé, tíos, ¿os parezco un rey loco? He intentado como poner un poco pintas de rey loco con el cosplay que me llevo. Yo creo que sí, yo creo que con estas tiras de aquí a la espalda parezco bastante salido de un manicomio. Pues si no, pues por lo menos de un estercolero. Oh, Dios mío, como he fallado. Uf, eso ha sido muy puniciante. Ha sido muy puniciante que me haya fallado ahí. Adiós. Bien jugado. Pues sí, ¿no? Yo creo que parezco bastante salido... Parezco más a Rion estercolero que un manicomio, creo yo. ¿No? A ver si se aparta de esto. Sí. Buenas pintas. Vale, pues venga, tíos, vamos a hacer un par de combates más. Joder, mismo, tío, qué pesadilla. Vamos a hacer un par de combates más, porque llevo ya casi 40 minutos jugando. Yo creo que ya es un buen tiempo. Pero no, a la que llevo más rato jugando me empieza a coger modorra. Uh, bitch. Oh, Dios mío. Uf, suerte que no ha hecho el segundo. Es que es muy buena esta arma, tíos. Es muy buena. Pues vamos a hacer un último combate, venga. Vale, venga, va. Último duelo. Hoy sí. Esta vez sí. Esta vez no vamos a hacer más extra, que siempre digo último duelo y luego nunca es el último duelo. Así que vamos para allá. Vamos a hacer otro. Es que siempre que digo último duelo acaban súper rápido, tío. Aunque eso con esta alabarda creo que va a pasar siempre. Siempre que digo último duelo acaban muy rápido. Es como, venga, quiero algo más épico, ¿sabes? Vamos a hacer, ahora sí, el último va. Venga, tíos, vamos a hacer un último duelo, ahora sí. Vamos a hacer el vacileo máximo. Oh, my God, I'm out. Shindeiru. Vale, espadón de farro, me encanta, tíos. Mirad qué le vamos a hacer hoy cuando nos salta encima. Solo porque, porque podemos. Va, tío. Está muerto. Venga, lánzate a por mí, porfa. Porfa, creo que veis la hiperarmadura que tiene esto, esta locura. No se atreve. Bueno, ahora habéis visto cómo se le coge con un R2. Por cierto, estos R2 no los hagáis de lejos. Hacedlos de cerca, es decir, lo expliqué en el vídeo del gran garrote, pero os pegáis al enemigo y hacéis un R2, porque aunque ruede hacia vosotros, lejos de vosotros, le pillaréis. Si lo hacéis desde lejos, simplemente lo puede ver venir, espaciar y luego atacaros. Con lo que hacerlo siempre pegado a vuestro oponente, este R2. Y nada, tíos, vamos a dejar aquí el vídeo. Me espero que os haya gustado. Ya veis que es un arma, pues, muy fuerte, muy completa. Tiene de todo, tiene... Tiene prácticamente de todo. Con una hiperarmadura muy bestia, un daño muy bestia. Bueno, es un arma OP. Sinceramente. Simplemente. Y nada, tíos, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis. Le dais un buen like para apoyarme y apoyar el canal. Os podéis meter en mi Twitter para votar por las siguientes armas entre las que propondré. ¿Cuáles serán? ¿Qué armas serán las siguientes que propondré? No lo sé, tíos. Solo podréis saber metiéndose en mi Twitter. Así que ya sabéis, mételos ahí para votar si queréis. Oye, os he metido a la cámara. Y nos veremos en futuros episodios, amigos. Que tengáis un día de puta madre. Un fin de semana de puta madre, que es lo que se viene ahora. Así que nada, tíos. Cuidaos. Hasta pronto. Hasta pronto.